¿Qué son los síntomas? Los síntomas. Eh, uff, no sé. Yo creería que es como cuando te da cualquier enfermedad venérea, que te pueden salir como ronchitas, cositas ahí abajo, le da de todo. Creería que es como eso. La sintomatología producida por el virus de inmovencia humana, el 70% de pacientes no presentan ningún tipo de síntoma. Un 30% al adquirir el virus pueden presentar un cuadro viral que consiste en dolor muscular, fiebre, malestar, dolor articular y trastornos gastrointestinales o un brote generalizado que pasa autolimitado. O sea, le pasa al paciente sin ningún tipo de tratamiento. No, es una enfermedad que, pues, si bien tú puedes tomar medicinas o más bien, como todos estos temas que te ayudan a, de pronto, a tener una mejor calidad de vida. En este momento no hay una cura efectiva para el VIH. Hay excelentes tratamientos que mantienen una supresión viral sostenida y eso conduce a que el paciente tenga un rescate inmunológico y tenga una calidad y una cantidad de vida adecuada. Se previene, pues, básicamente con condón porque, pues, por lo primero que se hace la transmisión del virus es a nivel sexual. Creo que también tiene un tema ahí de conocer también las personas con las que estás teniendo relaciones. Es importante pensar en que debemos prevenir todas las infecciones de transmisión sexual. Para esto, la mejor forma de prevención es los mecanismos de barrera, como el preservativo, el condón. Específicamente para prevenir el VIH, pues, existe la profilaxis preexposición, pero solo previene contra el VIH. Se puede adquirir otras enfermedades que tienen un alto impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas. Pues peligroso, ¿no? No solo para mí, sino de pronto para otras personas. Más que todo con personas que comparten intimidad conmigo. Cuando un paciente infectado por el VIH está adherente, o sea, toma su tratamiento antirotroviral adecuadamente, a las ocho semanas hay una supresión viral completa que se evidencia en que no se detecta el virus en la sangre. Esto le garantiza al paciente que se inicie un rescate inmunológico y, mejor aún, que se disminuya la tasa de transmisión de la infección a otras personas. Como es un virus que está constantemente mutando, no un virus, una enfermedad que está mutando constantemente, pues es difícil encontrar una cura. En los más de 30 años de pandemia del VIH, los grupos de investigación han tratado de desarrollar una vacuna que prevenga la adquisición del virus. Hasta el momento no han sido eficaces y hay estudios prometedores, pero aún no se han concluido. Nunca. Hace un año. El año pasado. ¿Digo la verdad o la mentira? Yo creo que nunca me he hecho una prueba de VIH. Ayuda. Ayuda. Y ya le parece unamême. Ayuda. ushiki. Ayuda. Tja.